Esta papa suscaleña es jugoso, como un suscaleño. Yo no me diga. Y el olor está muy rico. Mírame, es jugoso, ve. No los miento, ve. Camarón, me enfocan. ¿Ya listo? ¿Ya estás filmando? Ya. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Me encuentro nada más y nada menos en el restaurante El Paraíso del Cantón Suscal de mi bello tierra de Chivil. Lamentablemente está haciendo muy, muy mal clima. Como ustedes podrán observar, pues por esa razón les invito a que pasemos hacia adentro. Bueno amigos, el contenido de hoy. Vamos a probar los platos típicos del Cantón Suscal. Y lo que ofrece este hermoso y bello restaurante El Paraíso. Ahorita están preparando los Mister Chef, platillos bellos que ofrece este hermoso y bello restaurante. Pues este restaurante es de mis queridos fabricantes. ¿Qué digo? De mis padres. Y por ello, atrás de las cámaras también estará probando estos magníficos platillos. Yo merengues. Ya sabes amigos, mi antigua producción. Bueno amigos, vamos a empezar con la comida típica, típica de nuestra yarta. Como ustedes sabrán, los chiviles. Los chiviles vamos a comer con ají y con miel. Vamos a ver el paladar de producción. ¿Cuál es lo que le gusta más? Falta el capsito en eso. Si está. Si está. Si está grabando. Si está grabando. Si está grabando. Claro, ya está grabando. Como les había dicho, vamos a empezar probando los chiviles. Chiviles con ají y chiviles con miel. ¿Mijín has probado chivil con miel? Chivil con miel, si. Mishki. ¿Y con miel? Mishki. ¿Con ají? O sea, si he probado, pero no me gusta. No soy fan de... Yo con Mishki. Cada quien con sus gustos y sabores, mijines. Que solteras, contacten. Bueno, pues Mijín, bienvenido a este restaurante. No es la primera vez que vienes y has venido algunas veces. ¿Qué opinas del restaurante, Mijín? Yo le pago primeramente por la invitación, Mijín. Es de comida. Siempre estoy ahí. Para hacer la engordación. Y pues con respecto al restaurante, es un lugar chévere. Me gusta full. Y lo más gara es que tiene wifi. Después puedes estar chateando con la pelada. No, pero ella sí está garísima y está en la vía principal. Frente al Colegio Ambrosio. Listo amigos, al final del video estarán hablando los dueños del restaurante. Así es que amigos, empecemos. Bueno amigos, a mí me gusta lo agrio, lo amargo. Así como la vida me ha chateado. ¿Qué pedís vos, Mijín? Mishki, Mijín, Mishki. Sí, dulcecito. Para los que no sepan que esto es miel de caña. ¿Sí o qué es de caña? Traído de Javín, Mijín. Ajá. ¿Saben? Antonio específicamente. Menos palabras más acción. Desenvolvamos el chivilito. Bueno, vamos a desenvolver el chivil. El chivil, como ustedes sabrán, está esto de aquí envuelto con wikundo o yukundo, como le llaman normalmente. Un tip que yo le doy sería que cuando ya le sirvan y el chivil se tiene que comer caliente porque el frío ya es como remedio. Desabrido. Exactamente. Desenvolvamos el chivilito. Ahí está ahí. Exactamente. La hoja de wikundo. Verán amigos, en algunos lugares el chivil lo hacen con hoja de maíz. Lo he probado, pero como que pierde sabor, no es tan rico. No sé si Mijín vos has probado. Sí, pero bueno, con hojas de maíz. Cambia completamente el sabor. Ah, ya ves. Es que lo que le da sabor único al chivil es la hoja de yukundo. Exactamente. Y esto le da que hay que ir sacarse del aire buscando un árbol. Y montando. Ajá. Así mismo es. Provechito, amigo. Vamos a probar. ¿Sabes que esto de aquí dice que es como una orquídea? Orquídea dice que es... Tengo hambre más claro. Sí, yo también. Está probando mal que está probando mal. Primero se tiene que probar el chivil así nomás. Luego con el mix y luego con el café. De muchas formas. Bueno, Ale, me gustan los ácidos. Ya, bueno. No se coman. No quiero. Bueno. Está muy muy rico. Mmm. Delicioso. Pero eso sí. No tiene que faltar el cafecito. No tiene que faltar el chivil. No tiene que faltar el chivil. No tiene que faltar el café. No como este gel que hice en un video anterior donde probo chivil con cerveza. Ya iba a atorarme. Ya iba a atorarme. Ya iba a atorarme. Pero chivil, con cerveza. ¿Qué tal es esa? ¿Qué tal es esa combinación? ¿Cómo está la bolsa? No sentí nada. No sentí nada. Ahí era. Con tal que pase, hermano. Normalmente los chiviles así blancos saben ser un poco sequitos. O sea, depende de eso, ¿no? Si es que mezclas con manteca de chancho, eso. Sí. Ahí sí depende de los ingredientes de lo que prepara. Hay distintos tipos de chiviles, ¿no? Por ejemplo, como siempre hemos dicho, es de repe, de maíz amarillo y de maíz blanco. La ventaja de tener mishki, puedes con mishki, puedes poner en cafecito sin necesidad. Los rayos, ya puse azúcar. Ya nada. Ya nada. Igual las comes con chivil también. Sí. Bueno, este chivil está hecho con maíz amarillo. También traído de Javin. Javin no está tan lejos de aquí, desde Cantón Suscán. Estamos hablando más o menos media hora, cuarenta minutos. Queda más o menos, sí. Queda cuarenta minutos y caminando, miren. De Mishaki, de Jalucano. Ahí fue donde fui con las casas a Pangorres. Tenemos que ir un día, mijino. Gracias, mijino. Comente en los comentarios si quieren ver a nosotros dos pescando a Pangorres. ¿Qué tal es mijino más Pangorres? Es bueno. Es delicioso. Es cruel. Usted tiene que poner el arroz y yo pongo las a Pangorres. Ya. Las a Pangorres son como unos cangrejos chiquititos. Se come todo. Cascarazón y todo. Cascarazón. Con chiquititos. Con chiquititos. Con chiquititos. Voy a probar chiquititos con ají. No, es bueno. Con ají puchica. Y más, si el ají tiene un tiro de cebolla. Gracias, mamá. Amigos, si vienen pueden pedir con miel o con ajícito. Cascarazón. Cascarazón caliente. Comida de dioses. ¿Cuánto tapas de platito así mijino? Verá, el chivir vale 75 centavos. Y el café, 50. ¿Crees para que no suena? Bueno, amigos. El chivir vale 75 centavos. Así que pidan con miel o con ajícito. Vale 75 centavos. Y el café vale 50 centavos. Es decir, 1.25 el combito. ¿Qué opinas, presidente? Está accesible. Está accesible y te lleno. Y más es que básicamente viene yapa o bien ají o bien miel, ¿no? ¿Viste? Claro, es el yapa. Sí, sí está bueno. Chivir con miel también sí es bueno, bueno, bueno. Bueno, yo normalmente como con ají. Chivir con ají. Pero verá, solo me gusta el ají cuando como un chivir. Ya el ají con seco, con carros o no. Sí, algo medio raro. Listo, amigo. Espero que te haya gustado el chivirito con café con miel. Espero que te haya gustado el chivirito con café con miel. Sí. Esto de aquí estaba excelente, excelente. Y pues como les había dicho, vengan, visiten este hermoso y bello restaurante. Aparte de estas delicias, el restaurante ofrece también algunos platillos. Por ejemplo, caldo de gallina criolla. Los principales ingredientes o materia prima es sembrado y cosechado por el propio restaurante del paraíso. Es decir, mis papás mismo siembran y cosechan el maíz. Ellos mismos cogen el huecundo y los quesos de esos por propias vacas que tienen. Eso sí. Y aparte de estas delicias ofrecen ocho platos más. Ahorita vamos a probar un caldo de gallina criolla. Estas gallinas también son criadas por mis padres mismos. Tienen inclusive jarpones o a veces están sueltos ahí. A veces roban todo, pero ya. ¿Y con qué lo alimentan? Con maicito. Con maicito. ¿Nada de colpillo? ¿Nada? No. Maíz es maíz. El maíz es traído de acá, de Javín. Ah, es amarillo. Es maíz amarillo. Todo el mundo tiene propiedad de Javín. Sí. Nosotros estamos entiendo. La finquita o como nosotros le decimos yunga. Yunga, ya. Yunga. Entonces, de aquí de Tantonsuskal, la mayoría tienen terrenitos allá en Javín. Entonces, siembran lo que es comúnmente el maíz, la yunca. ¿Qué más mijín? ¿Vos sí? Naranjas también siembran ají. Hay mismo papa china. Pero frecuentemente maíz. Maíz. Entonces, ese maíz. No es nada yo, pero tengo, creo que 25 o 30 hectáreas sembrado maíz. Nada más, mira. Nada más. Nada más. Bueno, entonces, ese maíz es lo que dan a estas gallinas. Ya vas a probar el mijín, entonces. El caldo de gallinas. Vamos a dar control de calidad a ese caldo. Caldo, creo. Exactamente. Next. Hay una vuelta y otra vuelta. El volante. Hay solito enfrentando la muralla. Adelante. Zig, zag. Zig, zag. Zig, zag. Zig, zag. Zig, zag. Es un caldo que no puede faltar. Me hace ahoga la boca, mijín. Yo ya estoy comiendo, sí, eh. Este cuando, no tienen fuerza, cuando están débiles, pucha con este gallina, criollo. Es como pegar sus semillas de mitad, ya mijén. Los dicen un super saiyajin. Exactamente. Dicen que es buen. Alimento dicen que es buen. Sí. O sea, si una persona se enferma, tiene gripe, o está operado de algo. Siempre hay el caldo de gallina, es siempre. Infalible. Infalible. A veces, siempre y siempre, hasta los doctores se comien en eso. Ya saben amigos, si no tienen gallina criolla para sacrificar en la casa, pueden venir acá. Aprovechito mi gente. Está suavecita esta carne. Bueno, la sopita consiste en zanahoria, arvejas, poliplos, yuca, pollo y carne. Con esto sí vamos a hacer un cohete a tambor, a bailar, romper zapatos. Exacto, necesitábamos alimento. Y aquí es el mejor alimento que podemos tener. Todo de gallina criolla o gallina runa es alimento. Hasta los huevos de gallina runa es bueno. Pues es que yo soy runa, ya saben. Por ejemplo, mi mamá lo que hacía yo cuando estuve en el colegio, era la primera gallina que esté pariendo huevitos, ese huevito cocinaba y ahí ponía rumer. Y eso daba a tomar a usted también, no sé. Decía que es bueno para el cerebro. A mí es roncope, mi gente. Sí, roncope también es bueno. Pero a mí es roncope con chagos, mi gente. Jajajajaja. Un brazo está como está, mi gente. Eso le daba a sus papeles con chagos. Lo proba nomás. Jajajajaja. Verán, eso es un dato curioso. En Javín venden leche de tigre. Es roncope con punta, o sea, con huanchaca o trago puro que sacan la caña de azúcar. Buenísimo, mi gente. En carnaval o si tienen eventos especiales, ahí pueden ir a conseguir. Leche de tigre, mi gente. Pilas, pilas. Yo cuando me decía leche de tigre, yo creí que se refería en serio a leche de tigre, de animal. Yo decía, ¿cómo hará para sacar leche de tigre? ¿Se podría decir en otras palabras que esto es el encebollado de los serrados? Normalmente en la ciudad lo que se pega después de la chupiza es el encebollado. Pero aquí en el campo de nuestra yalta es el caldito de pollo criollo. Mucha es el santo remedio, hermano. O mimón. Ay, ñay. Si no, pues eso resucitamos. Y un galón de cerveza más. Tantos remedios, mi gente. ¿En serio es eso? ¿En serio es eso? Con cerveza. Con Dios. Ay, estaba bien rico, bien sabroso. ¿Qué tal te pareció, mi gente? 11 sobre 10, mi gente. Eso fue bueno. Estaba bien servido. Estaba delicioso. Nada más que decir, mi gente. Delicioso. El precio de este platillo, el mamoncito y ají vale 3.50. ¿Qué tal te pareció, mi gente? ¿Estaba muy considerado? Yo creo que sí. Sí, sí. Porque viene una presa grande. Presa grande, miren. Miren, ve. Esto de aquí es solo huesito. No puedo acabar porque estoy con braquet. Ya no puedo chupar los huesos. Ustedes saben, mi gente, que en mis videos yo chupo hasta los huesos. Pero, lamentablemente, estoy puesto desde aquí. No puedo. Pero está buen roncoño. Esta historia continuará. El migratorio es un saludo. Pero, cuando se ve que como vives los aficionados grabas, está el plástico, El X 세�あ россий, pero vamos a poder también hablar, orgánico entonces tocche con amante miki kinko nama en bitan y isham y chine en y hay acuñe chile también chaneney tucco nata la tata de ciencia